Tengo aquí en la casuela un poquito de mantequilla, tengo el fuego a medio alto, estas son hamburguesas de pavo, las voy a freir, un poquito de mantequilla, estas son de las que venden en el mercado ya congeladas, le vamos a poner un poquito de sazonador, yo le voy a poner este, es uno o pongan en su sazonador favorito si es que hay otro que le guste más, le vamos a sazonar cada uno, Larry ya es salado así que pues nomas le pongo un poquito, regresamos, sacamos nuestras hamburguesas de pavo que ya están cocinadas, se cocinaron alrededor de 5 minutos por lado, están cocinadas, las vamos a poner a un lado, en esta graquita, esta que nos quedó aquí le vamos a poner un poquito más de mantequilla y aquí esta mantequilla, todo esto va a tener el sabor que necesitamos para crear una salpita de champiñones, ok, vamos a echarle aquí estos champiñones ya rebanados que están limpios, los vamos a dejar que se cocinen por unos minutos, alrededor de unos 5 minutos, ya tengo los champiñones, que se tomo alrededor de unos 8 minutos, los voy a quitar y los voy a poner de lado, le baje un poquito el fuego a mis cazuelas, miren quedaron doraditos, ya saben que se reducen de tamaño y aquí tengo crema para batir de esa pastelera sin azúcar, le vamos a poner aquí alrededor de una taza de crema pastelera, aquí tengo una taza de agua, vamos a sacarle estos cullitos, esos sabores a la cazuela, tengo un poquito de ajo, ajo en polvo, tengo un poquito de norzuiza, ya saben que el norzuiza le da sabor a todo, riquísimo, no puede faltar en una cocina y le voy a poner un poquito de crema para batir, más bien viene siendo como alrededor de una taza, le voy a subir el fuego ahora si, vamos a dejar que esto hierva y que saque todos esos sabores que tiene aquí, que se pegaron en la cazuela de la carne y los sazones que ya le pusimos a la carne ahí esta, vamos a vaciarle los champiñones, pueden probar su crema de sabor, a ver que le falta, pero bébenla ya que le vacíen los champiñones, por si los champiñones recuerden que tienen están saladitos porque ya absorbieron todo el sabor que estaba en la cazuela, vamos a dejar que hiervan aquí los champiñones, está el fuego mediano, le vamos a agregar nuestras rebanadas de pavo, y ya esto está listo, lo voy a acompañar con un arroz de colisnol, bueno… ... K